Una obra muy importante del gobierno de la provincia. En primer lugar tenemos toda la remodelación de pavimento, pero el concepto de este nuevo parque es que es donde la prioridad es el peatón, ese es el concepto, pero también están permitidos los autos en zonas restringidas y por supuesto a una velocidad que se ha regulado arquitectónicamente con la nueva distribución de los autos, etc. Pero paralelamente a eso se han sacado todos los forestales que ya estaban en desuso, se han repuesto todos los forestales que se sacaron y se han agregado forestales se ha restablecido la iluminación que estaba bastante deteriorada, prácticamente no había luz de noche, utilizando la misma trama, pero en muchos aspectos hemos eliminado la contaminación aérea de cables y van subterráneas. Paralelamente a eso estamos ampliando otras calles que vamos a pavimentar, como la San Francisco. Vamos a seguir haciendo veredas en el plazo inmediato todos los alrededores del Golf, del Club del Golf, que es un segundo recorrido. Hemos priorizado en esta primera parte todo el recorrido hecho alrededor del lago de regatas y estamos próximos a comenzar la construcción como nuevas etapas de poner cámaras de seguridad a lo ancho y a lo largo del parque, cámaras con un monitoreo desde el propio parque, un monitoreo muy moderno, no desde el CEO, no desde el 911 ni de la capital, sino desde el propio parque, en un cubículo que vamos a ubicar frente al Club de Regatas y se va a empezar a construir en enero o febrero, con policía disponible justamente para ese lugar. Vamos a hacer también una ampliación de la iluminación en el año 2018 y además vamos a vincular en la etapa del 2019 el ecoparque con el Parque General San Martín, también una obra que tiene una inversión bastante grande.